El amor canta, el amor hace escribir poemas y muchas veces compone canciones. El amor no sabe estarse callado. Por eso, porque el amor exige el canto, San Agustín a comienzos del siglo V, en una de sus cartas, escribió lo siguiente a un tal general. Siempre es buen tiempo para cantar cosas santas cuando los hermanos se reúnen en la iglesia, a no ser cuando se lee, cuando se predica, cuando el obispo reza en voz alta o cuando la voz del diácono dirige la oración común. En las demás ocasiones, no veo que los cristianos puedan hacer cosa mejor, más útil y más santa. En efecto, los cristianos cantamos hasta en los funerales, cuando todo debería ser lleno. Pero hay una razón para ello, y es que la muerte cristiana está llena de esperanza. Nosotros pedimos perdón cantando, proclamamos la gloria de Dios cantando, damos de lo nuestro a la hora de la ofrenda, cantando también. Y cuando le decimos al Señor que venga, igualmente cantamos. Tú, Señor, sabes bien, lo que tengo yo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tú, Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida, y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso, ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más vivir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Tú, Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida, y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso, ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más vivir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Por eso, ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no quiero más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Gracias. 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 Gracias.